Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te aceptas Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Y te seguiré Esperando En el lugar De siempre Cuando volverás A mi lado A mi lado Vida mía Lloro al recordar La tarde La tarde que me decías Cuando volverás Cuando volverás Amor Cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento que en mi soledad Mi ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Ya no puedo más Con esta horrible pesadilla Quiero ya no puedo más Quiero ya sentir Quiero ya sentir Que regresa La alegría Juntos tú y yo Con la luz De un nuevo día Cuando volverás Cuando volverás Amor Cuando estarás Junto a mí Para ser feliz Siento Siento que en mi soledad Mi ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Si regresas Si regresas Cariño mío No te dejaré partir Pues la ausencia En mi vida Me hace tanto sufrir Necesito hablar Solamente un momento Aclarar Aclarar A mí Nuestros sentimientos Mi necesidad Eres tú Y nadie más Hoy quisiera Expresar la verdad La luz De mi vida Eres tú Mis sueños Mis noches E ilusión Estás en mi mente Vives en Mi corazón La luz De mi vida Eres tú Toda la ternura Vive en ti Cuando estoy contigo Soy el hombre Siempre más feliz Música Necesito hablar Solamente un momento Solamente un momento La luz La luz La luz De mi vida Eres tú Toda la ternura Vive en ti Cuando estoy contigo Soy el hombre Más feliz Música 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 Había una vez Una pareja Música Que se amaba Música 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 Tú te fuiste Una tarde De verano Mi corazón Lloró De tristeza La nostalgia Fue matando Poco a poco La ilusión Que envía Fue Nuestro amor Y te fuiste Sin darte Sin darte cuenta Que un gran dolor Caosó Nuestro adiós Ignoraste Mis sentimientos Le pido a Dios Valor de amor Música Tú te fuiste Una tarde De verano Mi corazón Lloró De tristeza La nostalgia La nostalgia Fue matando Poco a poco La ilusión Que envía Fue Nuestro amor Y te fuiste Sin darte cuenta De un gran dolor Caosó Nuestro adiós Ignoraste Mis sentimientos Te pido a Dios Valor de amor Te pido a Dios Valor de amor Música Música Música